Sí, hay mucha información en la jornada de hoy y vamos a continuar con la información que va a compartir con nosotros César adelante. Bueno, no solamente nuestro Congreso, nuestro Parlamento es un circo. Atención con lo que sucedió en la Cámara de Diputados, bueno, en realidad en una sesión de la Cámara de Diputados de la Argentina. Se trata del diputado Juan Emilio Ameri, quien protagonizó un juego sexual en vivo, en plena sesión. Vamos a ver el material y después hablamos al respecto. Escándalo virtual en Diputados. Insólito, insólito lo que van a ver en pantalla. Un legislador manosea a una mujer en Cámara. Se trata de Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos. Fue mientras hablaba Carlos Geller. Llamó a una mujer. La sentó en sus rodillas. Y la acariciaba en Cámara. Todo frente a las cámaras de la sesión virtual. Un escándalo. Hablamos, Gastón, de un legislador. Legislador nacional de Salta, del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri. Referenciado, entiendo, con el senador Levy, también de la provincia de Salta. Y este escándalo que estamos viendo en pantalla es una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Absolutamente fuera de lugar, Gastón, tal como vos lo planteás. No se entiende, no se... Primero no se entiende la escena, porque o él creyó que la Cámara estaba apagada, chicos, o lo hizo para mostrarse. Esto es lo que no termino de comprender más. Perdón, Sandra, digo, más allá de eso, ¿esto sucede en una sesión virtual de la Cámara de Diputados? Digo, esto es como si hubiera... Porque nosotros lo vemos virtual, pero es una sesión. A los periodistas de medios argentinos, por supuesto, horrorizados, impactados con esta escena sexual que se vio nada más y nada menos que en una sesión ordinaria de Cámara de Diputados de la Argentina. Por supuesto, una sesión virtual. Todo esto, obviamente, a consecuencia de la pandemia se desarrolló, se aplicó este método, no solamente en otro país, ni en la Argentina, sino en el mundo entero, donde los congresistas están participando de las sesiones de forma virtual. Es claro lo que sucedió. Este hombre estaba participando de esta sesión, tenía la Cámara encendida, el micrófono encendido. Según él explicó después, porque por supuesto lo llamaron, conversaron con él para saber qué fue lo que pasó en esa escena, porque es clarísimo, no hace falta que yo les relate. Él llama a esta mujer, la mujer viene y se sienta en los regazos, no se ve qué pasa con las manos, pero la mujer hace un gesto, ahí está, hace un gesto de, epa. Pero con la boca también, ¿no le corre la camisa? Después, ya lo que se ve, la ves acerca del pecho, con la mano derecha baja, la prenda de la mujer. Y procede a inflarle. Sí, inflarle. Ahí está, bueno, no sé cómo decirlo. Yo creo que a desinflarle. A desinflarle. Bueno, él mismo fue consultado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y él dijo, en el interior, porque él es de Salta, dice, en el interior el internet funciona muy mal, dice, y en ese momento se colgó según él la señal. No estaba transmitiendo nada. Entonces dijo, che, vení un ratito, vamos a ver qué tal te quedaron las lolas. Porque él dice que hace poco le mandó a operar a su nueva novia de los pechos, le mandó a poner implantes, entonces le dijo, che, veníamos a chequear la mercancía para ver qué tal está todo, mientras este internet no funciona. Lo que él no sabía es que ya hace un momento estaba transmitiendo. Sí, con ni lujas ni matas. Su internet y por eso es que se pudo ver esto. Y él, escuchen lo que decía. Ah, le dio un beso en la teta, no pasó más que eso. ¿Qué beso? Pero si horas estuvo ahí. Esa fue la respuesta del diputado, quien, bueno, le besó los pechos a su novia. Bueno, eso te iba a preguntar, es su pareja, ¿eh? Sí, su pareja, es su novia. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es hacerlo en una sesión de diputado. Bueno, pues si estaba colgado, ¿no es que él le estaba traiendo? Si él estaba pensando que no estaba grabando o no estaba en vivo, bueno, no fue intencional que el tipo de colegas, mira cómo le chupo la teta a mi novia. En realidad, en realidad es cierto. No tiene nada de malo, qué sé yo, besar una teta, ¿verdad? Pero por la presión, pero el problema era el momento en el que le hizo. Imagínate que el diputado, por supuesto, no estaba escuchando un carajo de lo que estaban debatiendo. Estaban hablando y dice, che, mientras no funciona el internet, vení y te chupo la teta, ¿verdad? Bueno, fui a apagar la cámara. No es lugar. No funciona. Entonces, si vos sos diputado, no le podés chupar la teta a tu novia. Claro que sí. Todo el mundo, ay, Dios mío, vos no le chupaste nunca la teta a tu novia. Es una sesión, es como que estemos aquí en el teleshow, ahora no hay dos luz, vení y vamos a besarnos todos. La comparación no tiene nada que ver. Amigos, nosotros estamos aquí en un programa en vivo. Punto número uno, no estoy en mi casa. Punto número dos, mi señora no está acá. Punto número tres, estamos nunca en nada de televisión. Número cuatro, estamos con otras personas en vivo en este lugar. Te hace teletrabajo y te pasa eso. Si vos estás en tu casa, está tu computadora y está prendido, vos estabas en una sesión, se fue, vos no te diste cuenta. Terminó, sabés, está en la pausa. Vení y te chupo la teta a tu novia. Yo vení un ratito porque vos te vi a mi madre y le da un... Pero qué buena onda el laburo, ¿verdad? Ay, qué loco, se me colgó el internet. Vení y te chupo la teta a tu novia. ¿Saben qué? Disculpen, es mi opinión. Está bien. Háblenme por lo menos una vez. Ya sabemos que si se te va el internet, ya sabemos lo que haces. No entiendo tu punto, pero uno tendría que cuidarse más. Estamos diciendo todo el tiempo que cada paso que uno en falso como político va a ser usado en su contra. Es un momento donde él tenía que cumplir una tensión en tal caso, estar preocupado en cómo corregir su internet, que es justo en ese momento que le agarre la fogosidad y llamarla a su mujer. Bueno, véanle el lado bueno también, ¿verdad? Se puede calentar en plena sesión. Imagínate si le pasaba en el lugar físico donde ellos tienen las sesiones. Evidentemente, de repente él se calentaba y ¿qué hacía? Abría la laptop, qué sé yo, y se ponía a ver otras cosas. Evidentemente en la sesión a este diputado le he chupado una teta, ¿verdad? Para que quede un poco el vocabulario, ¿verdad? Pero es cierto, véanle el lado bueno. Por lo menos no tenemos seguramente la peor cámara, ¿verdad? Otras peores. Hay parecidas o no sé si peores. Porque esto es casi de pervertido, es casi de pervertido. Él decía... El seno, el seno. Él decía, le dio un beso en la teta, no pasó más que eso. Después decía, estoy avergonzado y admitió esto quebrado porque se emocionó también su novia. Dice que están muy apenados con lo que sucedió. Lo pasó bien, pero igual está avergonzado. Y, por supuesto, toda la Cámara de Diputados pidieron una sanción para el mismo. Evidentemente esa Cámara es una joda como la Cámara de la Vergüenza de acá. Así mismo, ahí te da la pauta de eso. O sea, ¿en qué están pensando o en qué ellos se están ocupando en plena sesión? Acá le llamamos a la Cámara de Diputados la Cámara de la Vergüenza. Y allá, imagínate con este parámetro que nos deja. Hablando ya seriamente, ¿verdad? Ya le llaman el cuarto oscuro. Este fragmento va a ir seguro a una página XXX, sí o sí. Y andás a ver si era una fantasía también el diputado. Che, en plena sesión, vení. El caliento en el teletrabajo, así. En más, vos sabés que en más, con todo esto, si el diputado hace bien su trabajo, se puede subir encima de quien quiera también. Ay, Álvaro. No, pero no. Hay lugar para cada cosa. No besar un seno para ser más, ubicado en plena sesión tampoco. No, Álvaro. Hay lugar, hay lugar. Andá, hace lo que quiera. Anto infinidad, obviamente. Cuánto tiempo tenía. Quiero que el diputado, el senador, le toque los pechos en su casa a su señora. Que nos robe permanentemente en todos los periodos. Pero, ¿y qué pasa, Álvaro? Es lo menos peor, sí. Es lo menos peor, Álvaro. Es lo menos peor. Es lo menos peor. Como si fuera luego que en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores... Nadie chupa teta. Obvio, Álvaro, no. Agradezcan, agradezcan que nos lo vemos a Portillo por lo menos besando un seno, porque yo ahí me voy del país, chico. Totalmente de acuerdo, Álvaro, pero qué pauta te da que un diputado, en vez de estar desarrollando, estar atendiendo, luchando por el bien común de su país, está chupando una teta. Es un pervertido. Entonces, ¿qué beneficio o qué lado bueno le está haciendo? No vaya más a decir así. ¿Cómo? Porque se van a indignar. Seno. Esar senos. Bueno, estaba chupando un seno. La oreola. Jamás le importó lo que está sucediendo. Anda a saber también cómo trabaja al fin y al cabo si no le importa nada lo que pasa. Y de hecho que también después en las repercusiones de redes empezaron a salir muchas cosas también sobre él. Ya no sabemos qué es cierto o no. ¿Qué salió? Mary. Yo no vi. El whatsapp de él con otras chicas, como que... No, en realidad... Un ratón parece, ¿eh? En realidad le consultaron a él acerca de esas denuncias, que por cierto lo hicieron desde páginas de redes, lo cual lastimosamente nunca va a tener el mismo peso que una denuncia oficial a través de una autoridad. Él dice que se trata de fake news, ¿verdad? Que saltaron a consecuencia de lo que habíamos visto. Y él dice que se trata de un grupo de mujeres feministas, ¿verdad? De que se empezaron a hacer este tipo de campaña como para aprovechar y así sacarlo del Congreso. Él dice, yo no voy a renunciar, pero voy a esperar y aceptar las medidas que decían mis compañeros. Por supuesto... La tecnología en esta época de pandemia ya nos regaló algunas perlitas, ¿verdad? Gracias a que no estaban muy familiarizados con la aplicación. No sé si usan Zoom o otra. Sí, Zoom usan. ¿Verdad? Pero acá también ocurrió, lo escucharon a Tata Pua, ¿verdad? Se llamó su señora. Negociando en plena cámara, se escuchaba todo. Creo que hubo otros diputados también. Ahora no tengo en mente, pero sí, la tecnología ya nos desnudó ciertas cosas. Hacia el poco conocimiento que tenían de la aplicación. No recuerdo quién fue, el que no apagó el micrófono y se refirió a Calé, por ejemplo. Claro. Esa posición de cámara de senadores y él escuchó y le respondió después. Era un montón de situaciones. No, Velar fue una vez. ¿Perdón? No, Velar. Velar fue que estaba negociando lo de los salarios, ¿verdad? Tranqui, vamos a resolverlo. Un punto le llamaba a la esposa que trabaja. No, va a ver el recorte que estaban hablando. Eso fue lo que le había compartido a su señora. Bueno, hay un montón de situaciones. Creo que en una de esas no tiene que llenar con autoridades. Así, en una conferencia, una llamada por Zoom, estaba teniendo sexo, por ejemplo, una estudiante con su novio, supongo, ¿verdad? En plena clase que estaban teniendo. Pero obviamente... ¿Y qué le va a pasar a este muchacho? Él dice que no va a renunciar. Están pidiendo que renuncie, pero él dice que no. Se expone a una suspensión de 180 días de su lugar de trabajo, que es, por supuesto, del Congreso. Vamos a ver si eso avanza, corre o no. Pero, por supuesto, hay muchos de sus colegas que están indignados por la escena. Porque tuvieron que ver eso. 7 meses. 7 meses, exactamente. 180 días, es lo que podría... O sea, como dijiste recién, que muchos colegas quieren que se lo expulse. O sea, no sé si es para expulsar, ¿verdad? No. De repente, bueno, está bien, tienen razón. Tienen razón, no hay lugar, está bien, están trabajando, están hablando de temas tan importantes. ¿Se entiende? Bueno, suspenderle al tipo, multarle, qué sé yo, después continúe. Pero tampoco es... Dios mío, hay hechos, acciones sumamente, sumamente peores. ¿Se acuerdan el caso? Que no pasa absolutamente nada. Vos comentabas recién, lo de velar, por ejemplo. ¿Qué le pasó a velar? Nada, absolutamente nada. Yo quiero... Es la claque más dura acá. Diferente que no es online, virtual. Pero ¿se acuerdan también del caso del trabajador de la SAP que estaba con una chica en un auto y la de la... Horario laboral. ¿Qué sé yo si en ese momento estaba parado el auto, estaba ataciendo lo que sea? ¿Algo parado ya? Lo que sí está, lo que sí es a lo que voy nomás es que en ese momento nos indignamos porque es horario de trabajo, es en un vehículo de trabajo, lo que sea. Ahora él estaba trabajando en su casa, me parece que tenemos que minimizar porque es algo natural hacer eso en tu intimidad. Está bien, bueno.